Vamos a decir la ingratitud con Nicolás Magaldi, que le ha levantado ya dos o tres programas seguidos en América. Se la tienen jurada a Magaldi. Y Magaldi, que es un chico bastante tranquilo y políticamente correcto, medio que se cansó y salió a las redes a tuitear. Y aparte ayer dio una nota con nuestra colega Mosquita en Radio Ciudad, donde dijo, bueno, sí, la verdad que ha sido todo poco prolijo, decíamos, ¿no? El programa Intratables, que volvió medio también entre gallos y medianoche, los domingos, que es un horario muy difícil históricamente para América. Es un día negro para el canal ya hace muchos años, desde que se fue a Majul, básicamente. No hay programa que haya logrado tener una medición pasable como para quedarse, desde Fantino hasta Laje, pasando por un montón de proyectos que han quedado un poco en el camino. Y Magaldi con Intratables, que tampoco hizo pie, y que entre el paro y las elecciones, un día salió del aire y no volvió nunca más. Sí, igual el problema... Ayer hablé un poco con Nico, que hoy tenía una reunión, pero estaba muy enojado. Y el problema no es que los programas terminen. Los programas terminan, la audiencia, dependemos, a todos nos pasa, nos pasó y nos volverá a pasar seguramente. Lo cierto es que lo que él siente él es mucho manoseo, que nadie le explicó, y bueno, y posteó algunas cosas y ahora vamos a escuchar la nota que hizo con nuestro colega de radio de la ciudad. Dijo Magaldi en Twitter, me encanta este momento de barajar y dar de nuevo, ahora repuntar energías, ahí como que venía bien. Sí. Pero ya después se va enfureciendo. Están haciendo pelota la televisión a continuación. Mi idea de llegar a América a fines del 22 fue siempre a ser Intratables, porque me parecía un formato muy atractivo como profesional y un gran desafío. Hice mucho por llegar a conducirlo. Dijo, porque aparte hizo cantidad de pilotos, ¿no? En enero comencé EPA, ese ciclo veraniego de la mañana, con producción de Corner, y fue un proyecto maravilloso. Una vez que terminó, me quedé fuera del aire, por unos meses. ¿Se acuerdan, no? También que se decía que iba a compartir la mañana con Pamela y finalmente eso no pasó. No se decía, Pamela David me dijo a mí, yo, nosotros vamos en Sandwich con el programa Magaldi. Estaba hecho. ¿Qué pasó en el medio de todo eso? Nadie sabe, pero pasó algo más arriba. Y capaz que algo... No, no, claramente lo que se especula es que se especula es que la mano de Tinelli siempre está lista para echar a Magaldi. Hubo un cambio que... Ah, vos decís que es personal. No, lo decimos nosotros. Tinelli entró a América y los días de Magaldi estuvieron contados, básicamente. ¿Por qué? Porque en su momento era el futuro Tinelli y eso, bueno, no sabemos qué pasó. Pero él iba a ser el futuro Tinelli, dicho por ello. Yo trabajé en el programa de C5N, pero después se fue. No te olvides que después... Pero, bueno, chicos, no lo hicimos nosotros. El único cambio que hubo... Yo pongo en primera persona porque Pamela cuando le dije, ah, volvés a la tele, sí, hacemos así, 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 con toda la grilla, Magaldi estaba en la grilla, de un día para otro, recuerden que de un día para otro, eso creo que anunciaron un miércoles y terminaron un viernes, rarísimo. Voy a seguir con los tuits, así llegamos. Bueno, decía esto, ¿no? Que tenía un proyecto, una vez que terminó, ese de la mañana, me quedé fuera del aire por unos meses, por suerte hace años tengo mi gran emprendimiento, que es su productora, que no para de hacer comerciales, de TV, producciones para grandes marcas. O sea, que el tipo tiene trabajo. Sí, me dijo, eso me dijo. No es que no tiene trabajo, le va muy bien. En el invierno, dice, haciendo historia, en uno de esos trabajos que tengo que realizar, recibí un llamado de la gerencia del canal para ser intratables. Sos el conductor, le dicen. No quería pasar por alto que en el verano hice un piloto para ser el host de este programa. O sea, ya venía preparándose. Sigue. Una vez que recibí el llamado, dije, sí, lo puedo hacer, después arreglamos. El programa se iba a hacer hasta diciembre y luego de estos días, afectados por un paro del chat-sign en TV y los factores económicos que se ven afectando al canal. Se decidió que no siguiéramos al aire. Como no pude despedirme en pantalla, quiero agradecerles de corazón este tiempo compartido. Tengo el convencimiento de que cada programa dejamos lo mejor para hacer un debate de alto voltaje con respeto y profesionalismo. Mandé un mensaje a todos mis compañeros maravillosos que pasaron por este ciclo y me enseñaron muchos enormes periodistas que admiro. Y el último dice, o los últimos, no hay más vueltas que la propia calecita. No agranden más un tema. Es un fin de ciclo y un hasta pronto en pantalla. Por último, agradezco por ser constante y perseverante. Logré algo personal maravilloso. Estoy acompañado de mi familia, lo mejor que tengo. Ahora, seguir trabajando. Si no hay aire, habrá que inventarlo. Como siempre hice en mi vida, un abrazo, Nicolás Magal. Este último mensaje, ahora ya escuchamos el audio rápidamente. Por último, me agradezco. No nombra ninguna de las autoridades de América. Ah, dijo, me agradezco. Me agradezco. Por ser también. Me agradezco. Y no nombra a ninguna de las autoridades del canal, que realmente cuando uno se despide y agradece el espacio, con lo cual está furioso del primero al último. Se hubiera evitado, pero hay que escribir cientos de tweets. Aparte, en un momento dice, no agranden esto, pero por otro lado, el que dice, están haciendo pelota en la televisión, es él. O sea, por un lado pide bajar el tema, pero él también está furioso y lo demuestra. Y ayer, como quitan este audio, lo refleja. Fue una sorpresa y a la vez no, ¿viste? Ya todo lo que había pasado con el paro, decir que no salga al aire el programa, y después ver si en la semana siguiente iba a salir o no, ya eso te hace pensar. Yo ya había hablado con la gerencia de producción, y la serie de planteo le dije, bueno, ¿qué está pasando? Porque a uno ya le hace ruido que el programa no salga. Hasta que, bueno, me di cuenta que el programa no iba más, y esperé un poco la definición o la respuesta formal del canal de decirme que no iba más. Sí, a mí también me pareció súper desprolijo todo. Creo que hay maneras. La tele no entiende sentimientos, y eso yo lo comprendo. Pero detrás de eso que se hace hay personas, hay talentos, hay gente que se rompe el lomo laburando, y a veces no tener la oportunidad de cerrar el ciclo por respeto mismo al público, sí, sí, no es nada bueno. Yo ahora sí es lo que me agarro un poco al trato personal o profesional, porque uno, por lo menos yo personalmente, cuando me entrego a un programa, me entrego al mil por mil, y siento que esto no fue recíproco de ninguna manera, y más que es un poco la segunda vez que me queda un ruido con el canal, lamentablemente, igual ya lo charleo y todo, perfecto, pero no me voy sin decir las cosas como deben ser, y de manera respetuosa, como soy yo, sin armar ningún quilombo, tratar de decir que de verdad que esto ha sido un trago amargo, o sea, porque digo, ¿qué cambiaba de última? Tener un domingo más. De esta manera, lo único que digo es que es un ciclo que para mí iba a terminar seguramente en diciembre, terminó antes, acepto las reglas de juego, lo que no acepto, obviamente, y es lo que a mí me genera el trago amargo, es que haya finalizado de esta forma, y por más que haya finalizado, con una despedida al aire antes de término, siempre es triste cuando termina un programa, pero hay gente que se regocija de eso, hay también colegas que dentro de la industria hacen críticas que son malintencionadas, y después hacen los que se lamentan cuando las cosas no resultan, o mucha gente también se queda sin laburo. ¿Usted no habla de Marina Calabroca? Ahí habla, está diciendo de colegas que hacen críticas malintencionadas, y después se lamentan cuando alguien... Ah, Marina fue dura, ¿no? Bueno, Marina hace críticas del programa en general, pero bueno, ayer yo hablé con él, hoy tenía una reunión en el canal, pero estaba la verdad muy enojado, muy lastimado, y lo cierto es que... Con Sarraú se reúne con Marcelo, con Vila... No tengo idea, pero a mí, insisto, me llama la atención que no nombre a nadie. Gracias. Gracias.